Los militares rusos han tomado el control de una base militar ucraniana cerca del pueblo de Radensk en la región de Kherson. El ejército ucraniano dejó tanques 764 y T-80, APs, BMPs y vehículos Ural. En el ángar del depósito también encontraron 4,5 toneladas de munición, minas, carros de combate, proyectiles de mortero y proyectiles de tanque. Algunas armas estaban almacenadas en el exterior, como unos cohetes MLRS, granadas de mortero y munición de fragmentación. Gracias por ver el video.